Su ambiente ecológico lleno de paz y sus piscinas de origen volcánico han convertido a la Reserva Natural de Ojo de Agua en uno de los destinos turísticos más visitados de la isla de Ometepe. Nos fuimos en busca de uno de los paraísos más completos del sur de Nicaragua. La gira comienza en el puerto de San Jorge. Desde el inicio la travesía se vuelve un espectáculo. Esta vez un grupo de gaviotas nos acompañaron. Estas aves aparecen en esta temporada, llegan desde otros continentes para dar la bienvenida al verano y su instinto las trae al lugar perfecto. El primer destino por conocer es el Ojo de Agua, una vertiente del volcán Concepción que es todo un oasis de aguas frescas y mágicas. Es maravillosa. Es un paisaje que hay que visitar. ¿La primera vez en Nicaragua? La primera vez. Y me está gustando muchísimo. Creo que no va a ser la última. Por una módica tarifa de dos dólares los nacionales y tres los extranjeros, se puede disfrutar de esta belleza natural. Encantada. Muy bonito el país. Ometepés es un buen lugar para visitar. En general la naturaleza. Vas paseando, ves árboles que parecen milenarios. Está todo como muy natural, muy auténtico. En el Ojo de Agua hay otras opciones interesantes que vale la pena incluir y créanme que la experiencia les va a ayudar a mejorar su estado físico, puede ser el senderismo o bien el ciclismo. También ofrecemos senderismo para hacer en bicicleta que dilata alrededor de como una hora, hora y media. Depende de cómo ustedes lo quieran hacer, ¿verdad? ¿Qué posibilidades tiene el turista? ¿Qué es lo que puede observar? En el senderismo pueden observar como varios tipos de aves, como hurracas, huizos, ardillas y todo eso. El animal siempre va a estar ahí normalmente, pero cuando cambia el clima se van y a veces regresan. Ustedes saben cómo son los animales, pero observan muchas cosas. También diferentes tipos de árboles. De todo eso pueden observar. Alrededor de dos horas, una hora y media pueden hacer el recorrido. Llegar al Ojo de Agua es muy fácil. Está ubicado en la Comunidad Santo Domingo, en el píptoresco municipio de Altagracia. En cámara Marvin Mendoza, Dariela Falcón, Multinoticias.